El centro, cabezazo, gol de Claudio Suárez. Al minuto 15, el campeón del fútbol mexicano se colocaba al frente en el marcador, pero vendría la reacción americanista con este disparo de García Azte. Recuperación de pelota de Lara, observa Raúl Rodrigo, mete centro, cabezazo, gol. Falló Zúñiga. Todo lo grande que había tenido durante 40 minutos, y este es el error que aprovecha muy bien Ricardo Peláez para el 1 por 0. El 1 por 1, hacia el frente Astivia. El ratón Zárate yendo con Astivia. Astivia en el servicio, cabezazo y gol, otro de Peláez. Y aquí le daban la vuelta, 2 por 1, se colocaban las águilas al frente en el marcador. Posibilidad con Leo Rodríguez al frente para Zague, falta. Y dentro del área hay penalti, tapena máxima que va a cobrar García Azte. Disparo y gol. El 3 por 1, una losa muy difícil ya para Guadalajara llegar al estadio Guillermo Can 1, América 3.